Cuando llegue la hora de partir No quiero que me mires con dolor Piensa que ha sucedido lo mejor Y que ya estaba escrito nuestro adiós Y no te preocupes más por mí Ya encontraré la forma de olvidar Prescindiendo de todo, prescindiendo de ti Y hasta del mismo instante en que te conocí Cuando llegue la hora, la final de este amor Sé morirá la historia que escribimos los dos Y por todas las calles escucharás mi voz Del último te quiero que en mi boca cayó Cuando llegue la hora, la final de este amor No haré cómplice al vino del inmenso dolor Cerraré los caminos que conducen a ti Y hasta que llegue el día Hasta que llegue el día En que mueras en mí En que mueras en mí